¡Eres un canelo y con este pelo has salido del campo de concentración y te has venido a las triales! ¡Dios, qué guay! Esta noche sí voy de caza, me cago en ti, loco, soy la amenaza. Han follado un tucán y una jirafa, ¿cómo coño ha salido esta puta raza? ¡Madre mía! Sabes que te vengo a destrozar y está claro que tú me dices algo de caza. Si aquí soy un Black Panther, te envío a la cárcel y con ese pelo eres el cárcel de tu jodida casa. ¡Oye! No busques roces, te voy a reventar, loco, y tú no me conoces. Porque hablas de la cárcel, pedazo de mierda, hoy me están buscando en la celda 112. ¡Madre mía! Sabes que te vengo a destrozar y está claro que te gano, soy el hijo prójimo, el pródigo. Dice que no te conoce porque esta noche te mato, a mí me llaman el Anonymous. ¡Última! El Anonymous, tú que me cuentas chato, te estoy mirando a la cara y eres un puto toyaco. ¡Cómo! Vaya pedazo de parguelo, y eso que iba a ir al cuello, pero contigo tengo pa' rato. ¡Tiempo, ruido, chavales! Vale, jurado, lo tenéis, me lo dais en 3, 2, 1... ¡Se la lleva Dash, 1 a 0, ruido paramétrica! ¡Bien! ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale? Yo, tío. ¡Tinus! ¡Cargo! Vale, empieza Tinus. ¡Vale, vale, 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 vale! Cuando vengo sobre el ritmo, creo que ya estoy andando. Y si tú me llevas Norco y primo, te estoy cabalgando. Porque estamos en Noruega y mis bombas van explotando. Habla de bomba, pero que me dicen sete. Yo te estoy ganando en el ojo de la tormenta. Tú serías un soldado raso por ser una mierda. Y con tus tics siempre tendrías la espalda cubierta. Siempre tendrías la espalda cubierta y no puedes, primo. Porque dentro del ritmo te voy a soltar mi plan. Me hablas de la tormenta y no te renta. Porque después de la calma siempre se ve el vuelo del Cormorán. Del Cormorán, del Cormedá. Que me dices toyaco y yo te mato. Porque tú eres un toyaco y yo lo sé. Que me hablas del plan dentro del RAP. Si tú eres como el plan, ¿por qué no rapeas Molvé? No rapeas Molvé y que me dices, primo. Porque creo que en este ritmo, creo que ya lo arraigo. No me hables del plan. Si tú eres el plan de pensiones y por no pagar la primo. Creo que estás en el desahucio. Ni siendo un actor porno, tú verías tetas. Ni siendo un astrónomo, observarías los cometas. Ni David el Novo entiende tu obsesión por las tetas. Y si no eres psicólogo, ¿por qué usas la libreta? ¡Tiempo arriba, chavales! Vale. Chavales, un paso para transportar. ¿Cuál va a lo tenéis? Me lo dais en tres, dos, uno. Se la lleva a cargo. Dos, cero. ¡Chao, bucha! ¡Chao, bucha! Vale, vale, vale. ¡Piesa Donzú! ¡Piesa Donzú, Lombón! ¡Qué es lo que es mi gente! ¡Vamos, vamos, vamos, dice! ¡Se lo damos! ¡Tres, dos, uno! ¡Qué es lo que es mi gente! ¡Vaya contrincante, el que tengo delante! ¡El caos lo parte en el parque! ¿Es el bucha o es pies grandes? ¡Más grandes que el puto Madison Square Garden! ¡Pero yo soy una estrella! ¡Tengo los pies grandes porque he nacido para dejar huella! ¡Vamos! ¡Vamos! Siempre ha sido mongolo, yo le gano a este solo. Y te caes tú solo, porque antes era muy gordo. Te caes redondo, no te quieren en ningún rondo. Pero en el rondo yo siempre estoy y si me caigo me levanto. Con una flexión, fíralo, me río en tu cara, check the bow. ¡Voy una parada! ¡Voy muy sobrado, bro! ¡Voy muy sobrado, bro! ¿Y qué importa, el peso de tus brazos o mi flow? ¡Escúchalo! ¡S-O-L-O! ¡Donzú a la mano! ¡Oye! Que yo tengo léxico, si vengo rapeando estoy destinado para léxico. Yo creo que tu puesta en escena es algo benzo, pero tu mensaje creo que es anorexio. ¡Tiempo! ¡Rubo, chavales! ¡Vaya, vaya, batallón! Vale, jurado, me lo dais en 3, 2, 1. ¡Tenemos réplica, o sea, que no cuenta! ¡No puntúa, la réplica no puntúa! ¡Ciérate! ¡Escanos, uno de cada equipo! 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Escanos, uno de cada equipo! ¡Escanos, uno de cada equipo! ¡Escanos, uno de cada equipo! ¡3, 2, 1, tiempo! Es printa de forma distinta, con flor a clavo. Como yo lo hago, ya lo sabe mi hermano. ¿Qué ha pasado en la instrumental? Por la printa que me lleva que en su casa es un video tutorial como ser africano. ¡Ah, qué malo! No tienes calité. El africano últimamente tiene el caché. ¡Está cantando este men! ¡Es el bucha o es Montsarrac Caballé! ¡Soy Montsarrac Caballé! ¡La improvisación! Con flor que tiraré yo ganaré al dragón. Tiene caché el africano, man. Media barra de pan. ¡Media barra de pan! ¡Yo soy el MC! ¡No me gana este pin, pin, sin fin! Este sufrió de puta sida. Aquí está Freddy y aquí están tus queens. No, aquí está tu trabala. No puedes hacerlo, me río en tu careto. Si no puedes con el enemigo. No, me río en tu careto. Te he hecho la del doble, agente secreto. ¡Última! ¿Por qué? Porque eres medio hombre. ¡Te llaman Anacleto! ¡Agente secreto! ¡Adiós, paleto! ¡Tiempo! ¡Arriba, chavales! ¡Se ha llevado yo! Vale, jurado, lo tenéis, me lo dais entre dos, uno. ¡Se ha llevado 3-0!